Pese a que el senador por la provincia de Santiago dijo que se encuentra trabajando para lograr el cumplimiento de obras para la ciudad de manera sumisa, admitió estar esperando la fecha estipulada para dar inicio a la campaña política por un nuevo periodo como representante de la ciudad. La ley de partidos establece plazos, entonces en mi caso yo lo que cumplo con mi función, por ejemplo si usted está por aquí en Santiago, el jueves nosotros iniciamos el afaltado o la carretera de la zanja de Sabana Iglesia hasta Salaya, pero al mismo tiempo estaremos en Villa González muy temprano el mismo jueves y seguimos gestionando soluciones para la provincia. Al ser cuestionado en torno a que en varias ocasiones se había hablado del proyecto Ciudad Juan Bosch, el cual hace varios años se dio el primer picazo y no se ha iniciado la construcción de los apartamentos, el senador dijo que el presidente Danilo Medina en su alocución del día de hoy se refirió a las obras que no han sido concluidas y que dentro de estas el proyecto Juan Bosch se encuentra enmarcado. Mencionó entre otros aspectos las obras que ha hecho su gobierno acá y señala dentro de las que están pendientes el modelo de fideicomiso de Ciudad Juan Bosch, de forma tal que me imagino que están esperando algunas cuestiones propias de las necesidades como el acueducto, de la canela, todo el yaque, que es parte de lo que se necesitaba porque es una zona con deficiencia de agua, esto uno puede construir donde no hay un flujo suficiente de agua, de forma que estoy seguro que será una de las próximas obras que tendrán resultados en la provincia de Santiago. Julio César Valentín puntualizó que para los próximos días iniciarán el aspartado a diversos sectores de Santiago, entre ellos la sierra, que son de los trabajos que se tienen en agenda. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.